La Gancho Señal Buenas tardes ¿Cómo estás Matei? Buenas Buen provecho Si van a comer Yo le dije que iba a venir Ahí venimos con el gancho Un saludo para la raza bandy A toda la raza bandy De la Gancho Señal De la página de la Gancho Señal Y Comando TV Dennis El Comando Ya leí mala publicación Me dijo Alvaro La cantidad de hambre, mala publicación Pero aquí se la volvemos a repetir Dennis El Comando Yo lo llevo para que lo recibamos Así que vamos Mire brother, hemos pasado Una gran odisea Que tráfico Así venimos ahorita señores Ahorita darle el gran tour A nuestros amigos Que venimos a disfrutar A pasar un momento ameno Y que mejor cosa que pasarla con los rescate y pesca Así es Aquí viene, miren Allá viene el brother Allá viene el gancho Ellos son parte de la comitiva ¿Cómo estamos? Mucho gusto Ahí viene el gancho Ahí viene el gancho Ahí viene el gancho De toda la banda pesada entonces Sí pues Pues aquí andamos con el mero Buenas siete mares señores Buenas Andamos en procesión Hemos andado Mira brother Gran caravana Buenas Buenas tardes Nadie más que Siete cangrejos Siete cangrejos playeros Siete y medio Ay 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 Mi primo te lo presento Mucho gusto Duerme de vuelta Este es el capitán siete mares Oye bien? Aquí estamos con el capitán siete mares En este Garita Palmera Aquí estamos en la tierra de los garistecos Estamos con todos Con todos los padres Y Denys Ahí estamos Denys 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 comando ¿Qué tal güey? Ah está el propio Jumbo Jumbo Ahí está ¿Y qué onda? ¿Y los otros bichos? Por allá están ahorita Ah está bien Está bien Estamos esperando ahí Ey Solo me equivoqué como por unas siete horas Ok? No fue mucho Es que los salvadoreños ahí somos Ay pero es mejor tarde que nunca Ajá Nos ponemos una hora Estuvimos a las siete de la mañana Estamos a las siete de la noche Si pues si El problema es que venir con un convoy así Es un desmadre La coordinación es el problema papi Eso es el verdad Este No yo le hablé temprano Te hablé temprano Ahí te dije yo Ey vamos para allá brother Mucho gusto ¿Qué tal? Este es el negro dulce ¿Negro dulce? Este es el hermano del Chele Que viste la vez pasada Que me quiere mucho El Chele y el negro Este es el Chele Este es el negro Este es el que te decía yo Que quería traer por acá Ah Simón Este es el negro dulce Bueno señores Entonces ya se dieron cuenta Allí que estamos con esta gran caravana Que andamos aquí ve Con una parte de amigos suscriptores Aquí andamos también Al tío Rico Si o no? Aquí andamos Aquí andamos Vamos a pasarla A pasarla Rico A pasarla Rico dijo Rico Ahí está Ahí estamos señores Vamos a estar pendientes Para ver que onda Que nos depara la suerte de este día Porque vamos a hacer un viaje Al interior del mar A ver que pasa Miren como vengo a hallar a esta criatura De la sirena Hablando 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 Que onda Todo bien Tranquilo el suave Tranquilo Nos la esperamos por aquí Una sorpresa Que la gaviota nunca avisamos Los cuacos nunca avisan Y de repente ya están ahí del puerto Ahí está Correcto No nos vamos Pues si Vamos a ir pero a la playa Ahí es Somos bienvenidos Aquí A la hora que ustedes quieran venir Venganse Solo déjense caer Pero Que buena onda Estos bichos siempre van a estar aquí Atentos a ustedes Miren el ambiente que se está formando aquí No es tormenta Es ambiente Que onda papi Todo tranquilo? Todo tranquilo A trabajar ya Lo vamos a mover Si No pero yo lo voy a mover Agarre de Ive Para donde lo vamos a mover? Las dos agarradas Dale dale Agarrada Agarrada Dele Doc Dele Agarrada Agarrada Allí está aumentado Siete mares Miren señores No no Como el sopilote Siempre como el sopilote Dijo bueno vamos a ver qué onda ahí, lo echamos más tarde, un saludo un saludo ahí para todos, los seguidores de comando tv así va? no, ven al comando ven al comando, ayudita así viene aquí el vídeo a ver a quién, a ver a quién le dio la comunicación pero está bueno, la intención es lo que cuenta saludos amigos a todos, cuídense con todos apoyemos a este hombre porque siempre le lleva contenido de muchos lugares a la gente saliendo le hace buenas grabaciones con dron le grababa, si también y su cámara, él se la busca para subirle buenas tardes señores, viene una sorpresa para ustedes dentro de poco, dijo Santa Claus que antes de diciembre, primeramente Dios o si? o si? tengan fe, tengan fe viejo yumba yumba, ahí es las montañas, ahí es si teníamos, si teníamos fe si teníamos fe, hay fe por ahí, hay fe hay fe, hay fe si es la onda si es la onda si es la onda si es la onda vergon, ahí estamos señores buenos días buenos días, les de Dios que onda, que estamos haciendo aquí un proyecto de una cocina que le van a hacer a Mamateya la cocina Mamateya la cocina Mamateya cocina a leña o horno a leña, para que quede siempre rica la comida rica la comida a leña o cabra? a leña pero con una con la cosa de barro como estilo de Estados Unidos ay ay, 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 ay buenos días que pasó papita? dormido, estoy llegando viene llegando en Estados Unidos pero preso porque ahí lo agarraron en México o sea que los los buscan yo sé que ha visto que es un trabajo porque los hizo una casa y no le había dejado puertas a ver esta como sale yo creo que al revés va a la hornilla a ver no, pero es que acá se le hicimos en tiempo de cuarentena pandemia como el presidente que no salieran no, y como vos sabes que en cuarentena se trabaja a mitad entonces la mitad le hubieras hecho la puerta nada más y como dijeron no se podía salir aprovechando la ocasión no le dejamos puertas ah, pues si para que solo saliera corriendo ay, pero va a estar grande ¿cuánto tiene por cuadrado? aquí les presento a mi amigo el comando ahí estamos chóquese las cámaras si, ve, ve ahí está como se llama tu canal ahí hermano se llama Dennis el comando ahí estamos apoyando siempre a nuestros amigos estamos siempre apoyándolo ahí y cuando se puede pues venimos a visitarlos ahí siempre dándonos ahí apoyo mutuo ahí está ahí está lastimos lastimosamente hoy hay bastante marea no vamos a poder ingresar pero la próxima entramos ahí si si porque así como está la marea ni cuando vienen personas aquí que tal vez quieren venir a meterse nosotros no vamos con ellos porque es que es mucho riesgo y pues a la hora de un problema nosotros vamos a hacerlo eso lo que el amigo está diciendo es una verdad sincera señores no es porque ellos tal vez pueden decir vamos a dejar de ganar porque mucha gente te puede hasta ofrecer le vamos a dar tanto dinero pero la vida no tiene precio señores si ellos les dicen no podemos no se sientan mal acaten las medidas de las personas especialistas que conocen de la materia que conocen la zona eso es bastante importante y en verdad créanme que si a mí me dice alguien no te metas viejo porque ahí te vas a ahogar no mejor me quedo ahí haciendo un hoyito ahí en la arena sí porque uno ya conoce la zona sí porque hay bastantes personas que que son somos tercos y hay personas que también entienden porque tal vez porque uno quizás quieren ir y tal vez el único día que vienen y quieren lograr ellos quieren agarrar el último vacil de playa hay veces que cuando no se puede pues no se puede pero hay muchas personas que se entienden porque han venido varios también y ha estado el mar así o mapeo y no se ha podido me buscan ahí tontón viejito saltinete si pues si no eso es bastante eh es bien complicado de entenderlo uno como turista dice no es que yo quiero entrar y a veces te retan y te dicen bueno y que no saben nadar es así o no no pero a veces muchos pueden saber nadar pero las condiciones de aguas abiertas señores no es lo mismo que una piscina no es que el mar es diferente si es traicionero te puede golpear cualquier cosa el problema es que imagínate tal vez pueden ir ahorita quizás arriesgándose una persona o dos personas pero a veces quieren sobrecargar las lanchas y donde vos menos te imaginas y vas a pasar puede haber una silla cabal fíjate que ahí dijiste algo bien importante con dos personas así como está uno puede pensar la de Irba porque nosotros iríamos 3 o 5 ya a la hora hay un problema ya los defendemos con uno cada uno ajá porque no creas que aquí en la playa esta se han ahogado unos chamacos que mi respeto para nadar tipos tipos conocedores del mar que no le tuvieron miedo nunca al mar y la lancha los golpeó y ahí han quedado el problema es correcto el detalle es hermano de que cuando existe la confianza ahí nos vulneramos si verdad y yo soy del criterio de que en la desconfianza esta la seguridad verdad comando asi es asi es por muy vergones que seamos como decimos los salvadoreños es de mantener el perfil bajo cabal y mejor miren la ola ya se ve bien alta asi que mejor mantenerse pendiente ahí y disfrutar otro día asi es porque mientras uno tenga pues otra vez es mejor es mejor regresar con bien a casa y no ir a donde asi es como un pesar sentimental asi es asi es esta la situación de decirles a los amigos de rescate y pesca ah si usted mira este video si le paren sugerencia vayan a suscribirse al canal de del asi es denis el comando denis el comando denis te ve denis te ve no esta bueno no esta bueno es sugerencia y quien esta detras de la camara calmate sirena pon este la 7 ahi esta el comando mayor chiche triste chiquita jajaja chicharito denle ahi que esta pateando denle si si la primera sirena pues si mi hermano pues si entonces ahi vamos a estar pendientes entonces a ver qué tal voy a ir a preguntar ahí va y siempre va manteniendo el perfil el perfil ahí con todos los poderes algún saludo ahí a la gente saludos no saludos a los suscriptores tuyos que te siguen en el canal de tuyo y creo que también hay seguidores de nosotros fíjate que te voy a contar aquí estamos enfrente de la cámara y no me vas a dejar mentir el día que vine acá hicimos el paseo en lancha perdón, la caminata vamos a la caminata hubo gente que me dice yo no sabía que tenías canal y es buena onda un saludo a ustedes de los que saben que estoy hablando de ustedes así que me alegro mucho porque había personas que habíamos perdido contacto igual ellos y yo les agradezco a ellos porque ellos hicieron la mención dieron publicidad al canal yo no no subo contenido muy seguido por motivos si hago videos pero más que todo por hobby pero vamos a estar viendo como estamos es bueno compartirle a los es bueno compartirle a las personas contenido de El Salvador lo que pasa en El Salvador si quieren ver un video yo no hago fama ni me cuelgo de la fama de los hombres ellos ya nacieron con ese talento y nadie calmate sirena son estrellas de Hollywood no es cierto ahí en la página de ellos dejo a veces los links entonces ahí dejo los links ellos me han dado permiso de colocar mis mis publicaciones videos o publicaciones me ha dado la opción de que pueda hacerlo y eso se les agradece igual cuando yo a veces agarro tus videos y los pongo en una página de rescate internacional mucha mara ya te vio unos argentinos te cuento unos argentinos me estaban hablando que ya habían venido acá y ahí están ellos te voy a mandar el link de la página para que sigan la página está bueno entonces ahí estamos la página la fanpage se llama héroes al rescate ahí hay noticias de accidentes de El Salvador nada más así es y estamos así señores la cocina vamos a ver próximamente cuando queda vamos a venir a la inauguración a la inauguración a comer un platillo ¿cómo se llama? el caite el caite el caite un caite frito un par de camarones fritos ¿te gustó el caite ayer? está bien bueno él no lo probó bueno señores ahí estamos un saludo ahí para todos ustedes y gracias por habernos recibido aquí aquí en la casa de todos aquí no hay no hay diferencia ni distinción de clase aquí todos en la casa todos en el suelo todos somos 100% aquí dejamos de ser lo que somos y somos caibil caibil nos volvemos nos volvemos caibil ahí estamos señores con todos los poderes ahí estamos señores buen día ahí estamos bendiciones ahí estamos chau 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 ¡Suscríbete!